Paola vive con su mamá y su hermana. Lamentablemente, su papá se desatendió de ella desde que tenía dos años de edad. Desde los dos años se fue y ya no me ayudó. Y sí, a pesar de que son una familia de escasos recursos, la señora Nelly vende ropa de segunda y limpia casas para sacar dignamente a sus hijas adelante. Pero por motivos de la pandemia y por falta de dinero, no puede celebrar la fiesta de 15 años de su hija mayor. ¡Señores! Pues, ay, me siento como con impotencia que de que no poderle hacer sus 15 años sigue su ilusión. Y yo se lo prometí. Ella es una niña muy noble y sencilla. ¡Ay, mi bebé! Familia, el día de hoy yo le quiero dar un pequeño detalle a Paola que sé que le ayudará muchísimo para iniciar esta nueva etapa en su vida. ¡Una, dos, tres! ¡No manches! No se imaginan la felicidad que estoy sintiendo en estos momentos. ¡No manches! ¡Ay, mi bebé! ¡Ay, no llores! ¡Ay, no llores! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi bebé! ¿De cuánto te quería conocerte? Sintí mucha emoción, o sea, todas las emociones encontradas. Y me quise llorar, quise reír, o sea, quise hacerle, no sé, como todo esto, pero sí. ¿Cómo estás? La quinceañera más bonita de todo México, ¿eh? Oye, ya tenía muchas ganas de conocerte, pero muchas, muchas ganas. Pero creo que estaba súper emocionada. Creo que a mí se me va a salir más el corazón que a ti, ¿eh? Tú no sabes, pero hoy yo estoy aquí por una razón. Si nos permite entrar a su casa, pero pues todo va a ser una sorpresa, ¿no? No esperé que Pau me recibiera con tanto amor, con tanta energía, con esa ilusión de conocerme. Lo único que quiero que sepas, Pau, es que efectivamente tal vez para ti pueda ser una gran sorpresa conocerme, pero no, las cosas son totalmente al revés. Esto para mí es un gran regalo. Estoy muy contenta de estar en tu casa. Estoy muy contenta de poder conocerte a ti, a tu mami, a tu familia. Y sí, estoy planeando una gran sorpresa para ti, pero no te voy a decir hasta el final, porque esto, esto, mi Pau, apenas comienza. Pues yo quiero 15 años, yo quise, pero no pudo. Ese es tu sueño. Porque problemas económicos por causa de la pandemia y pues no tenemos la posibilidad de podérmela hacer, entonces. Pues ahí me siento como con impotencia, que de que no poderle hacer sus 15 años, sí es ilusión. Y yo se lo prometí. Mi mamá es madre soltera, trabaja tres días a la semana limpiando casas y a veces nos va bien, a veces nos va mal y pues acá vende ropa y yo le ayudo en lo que puedo. A mí me gustaría que tú le dijeras unas palabras a todas las chicas que están en tu misma posición, que no pueden tener una fiesta de 15 años y ese es su sueño. Pues que Dios luego les va a dar algo mejor y que no se apresuren y que se desesperen para tener una fiesta de 15, aunque sé que no es fácil y que fue un sueño que uno quiere tener, pues no vamos a poderlo tener. Podemos hacer algo chiquito y con la familia, mientras estemos con la familia ya vamos a poder estar bien. Es lo más importante. Sé que Pau me sigue desde hace... ¿Cuánto tiempo, mi Pau? No, a ver, es que desde el programa, no sé, más de... Desde enamorándonos. Sí, desde hace más de cuatro años. Más de cuatro años, porque mi hija ya tiene seis años. Eres mi familia desde hace seis años y para mí eso es, ay no sé, es el regalo más grande que me pueden dar. Y ahora sí vamos a lo importante. Ahorita estoy temblando, me dijeron que hubiera dado una sorpresa, pero no sé qué va a ser. Ya la quiero ver. Ok, mi Pau, pues esta sorpresa te la quise dar porque sé que ahora que vas a cumplir 15 años, pues vas a entrar en una nueva etapa de tu vida y quiero que lo hagas sintiéndote de la mejor manera. Y espero que te guste muchísimo esta sorpresa porque te la doy con todo mi corazón, te quiero muchísimo. Quiero que los abras, pero te los voy a destapar. Ciérralos, no los abras. A la cuenta de tres quiero que abras los ojos. ¿Contamos juntas? Una, dos, tres. No manches. Te queremos mucho, Pau. Muchas gracias, Jesús. Así como la señora Nelly, sé que el mundo está lleno de madres que han hecho hasta lo imposible por sacar a sus hijos adelante, criando guerreras, enseñando lo que verdaderamente importa, el amor y la familia, porque recuerden que al final de la vida todo se acaba, pero la familia, la familia permanece. Yo soy Ana Morquecho y nos vemos en la próxima.